¿Cómo es tu nombre? Eury Eury Un adicto en recuperación ¿Qué tiempo tuviste en la droga tu ñaño? ¿Y cómo caíste en la droga? Estuve aproximadamente envuelto como de los 14 a 15 años Caí de pronto por curiosidad, supuestamente decía yo Como todo joven, pues, por probar, por experimentar Y por muchas razones pronto caí ¿Con qué droga? Primero comencé con marihuana Y después no me he dado cuenta de que mi vida se había convertido en un total desastre Que consumía polvo ¿Y cómo caíste primero en la marihuana y después en el polvo? Porque supuestamente yo escuchaba Que el polvo era más rico Los panas decían, no, que fumo marihuana nomás Que la marihuana no hace daño Que la marihuana no te quita nada Y ya, pues Y te quitó tu felicidad Claro, y después cuando ya conocí el polvo Ya me empezó a quitar la felicidad ¿Y la marihuana no te quitó la felicidad? Y la marihuana también Porque cuando no fumaba, pues no podía dormir, no podía comer Y eran tantas cosas Y después cuando ya empecé a consumir polvo, pues Mi vida cambió totalmente Empecé a ser agresivo Me desesperaba Estuve un tiempo viviendo en Winner Recogiendo botellas Trabajando con gente que recogen basura O sea, los recolectores Pero yo iba a ayudarlos solamente para recoger botellas Y para tener cómo vender, cómo consumir Hacer plata para consumir Para hacer plata para consumir ¿Y ahí? Y ahí fue incrementando el consumo O sea, fue algo totalmente grande Porque algo que no entendía yo totalmente Hasta cuando llegué a un centro de rehabilitación Yo después ¿Y cómo te llevaron? ¿A la buena o a la brava? Primero la plena que mi vieja me dijo Te voy a llevar a clínica O una de dos O vas o te vienen a capturar Y te van a meter palo Y bueno, yo me puse a pensar No, yo voy Para que me estén pegando, mejor voy Y ella solita de buena, pues yo y me llevó ¿Y a dónde estuviste? ¿En cuál clínica? Estuve en la mejor clínica de Manaví Yo siempre lo digo Y la recomiendo en todos lados En el Carmen En la vía Bernal, kilómetro 7 En Entrenado para ser libre Donde el director José Alberto Mejía Sabando Gran director ¿Cómo se llama Entrenado para ser libre? Entrenado para ser libre ¿Y cómo te fue? Excelente, excelente Madre, excelente Te cuento que Una bacanada Lo primero no quería No quería asimilar que estaba en un encierro Pero con el tiempo fui entendiendo las cosas Y fui comprendiendo Que era mi vida la que estaba en juego Que era mi vida la que estaba en juego Y me di cuenta de que Mi vida se había convertido en un desastre Y que realmente Era algo necesario para mí Algo que yo necesitaba Porque yo lo anhelaba Porque había ocasiones En que yo a Dios le pido una oportunidad Que me diera una oportunidad Para salir de ahí Y Dios me la dio Y como ahora Dios me la dio Yo siempre digo Que yo no desaprovecho la oportunidad Oye, pero Y tú nunca robaste Yo nunca Robaste Yo me le llevaba las cosas A mi mami de la carta Me le llevaba las cosas Claro A mi hermana también Aquí en Puerto Viejo Cuando yo me vine De Muine para acá Yo a mi hermana Yo me le llevé Una licuadora Una tostadora Me le llevé un cilindro de gas Me le llevé unos parlantes De la computadora Un televisor dañado Me le llevé Me le llevé unas cuantas cosas Me le llevé unas cosas De ahí De la casa Venga pídame usted Usted venga pídame No lo mande aquí A mi mamá Me le llevé unos extintores Del marido El marido que vivía ahí En ese tiempo Con mi mamá Era bombero Me le llevé unos extintores Unas botas Unos tanques de oxígeno Me lo iba llevando Hasta un plasma Me lo iba llevando En una funda En una sábana Y el marido se enteró Me fue a buscar por allá Y de ahí ya tuve que regresarme Ese plasma Porque mi mamá Me estaba llorando Que me hubiera llevado un plasma Y él supuestamente Me iba a meter machete Por eso El marido Me metí en grandes problemas Claro Por la droga Claro No me había dado cuenta Que era por la droga Me metí en grandes problemas ¿Y ahora? En serio Y ahora créeme Que me siento diferente ¿Eso qué tiempo Saliste a la clínica? El 21 22 de abril Cumplo dos años En rehabilitación ¿Y cómo te sientes? Totalmente diferente Limpio, tranquilo Sereno, sin preocupaciones Alguna gente dice Que la marihuana No es droga Claro Todo es droga Todo Marihuana Alcohol Polvo Todo es droga Todo es droga Una es droga sólida Otra es Es droga líquida Pero tu mamá dice Que tú fumas harto cigarrillo Claro Te digo la pena Tienen que si me gusta el tabaco Yo fumo tabaco Pero Pero bastante No, no No digamos que mucho Si no es que lo que pasa Es que A veces me fumo En el día unos dos A veces En el día unos tres ¿Tres cajas de tío O tres cigarrillos? No, tres cajas de tres cigarrillos Y en la noche Es que le meto un poquito más Y me fumo unos cinco Así O sea No sé Como que El tabaco también Como que me empezó a gustar Pero ya también Cualquier rato Como que los corto De raíz ¿Y cómo vas a hacerlo? Es difícil Tendré que rayarme los huevos Es difícil Porque te digo la pena Que ya lo he intentado Pero A veces como que también Como que un tabaco desespera Uno también Y tendré que rayarme los huevos Pero Ahí es que cualquier rato Ahí está tu mamá Ahí está tu mamá Andá dale un besito A tu mamá Ahí está tu mamá Pues ponla de frente Dale un beso A ver Ahí está Vea con la mamá Que tanto sufrió Ahí está Así tiene que portarse Con su madre Vea esa señora La cara contenta Su hijo también contento De que tenga otra vida ¿No señora? Sí ¿Contenta? Sí Vea esa cara de alegría Gracias a Dios ¿Ah? Gracias a Dios Por la felicidad Que le ha dado De ver a su hijo Por ese cambio Por ese cambio Arrepiente Este pecador Mira vea Así la Así tiene que tener A tu madre No sufriendo ¿Sí o no? Haga el otro besito A su hijo Gracias Bueno Gracias